Los siguientes cambios de driver, al número 2, en la voz de oro... Muy bien, seguimos en el hipódromo de Urlingan, hoy estuvimos con los directivos de Urlingan comentando todo lo relacionado a este gran premio nacional y quiero tener también la palabra de la Federación Argentina de Trote. Está Milcar Lacunza, bueno, que está ocupado, corre el nacional, está con sus caballos y también lo tenemos a José Luis del Becchio. Bueno, José Luis, ¿esto cómo anda? ¿Todo bien? Yo lo veo funcionar desde el día viernes todo bien, con sorteos, con series, así que bueno, dame tu óptica como directivo de la Federación Argentina de Trote. No, realmente es para felicitar la organización del hipódromo, las instalaciones, gente trabajando en distintos lugares, realmente es un hecho para destacar la colaboración que está poniendo mucha gente en este hipódromo para que esta realidad de hoy nos muestre realmente que todo va a ser un éxito. Bueno, muy bien, muy bien, nosotros lo vimos así, vimos mucha gente trabajar, vimos un hipódromo muy lindo, realmente vimos un hipódromo muy, muy lindo y el espectáculo se está dando bien con muchísima cantidad de gente. Sí, nos ayudó el clima, pero de todas maneras la organización hasta ahora es perfecta. Eso es para destacar, toda esta gente, esta comisión nueva que es muy numerosa y muy activa, le hace muy bien al trote, le hace muy bien no solamente a Urling, sino también a todo el trote en general y esto nos pone manifiesto de que cuando la gente se compromete y cuando la gente realmente toma con seriedad todo lo que es esta hermosa actividad, los resultados se dan y están a la vista. Bueno, gracias José Luis, seguramente seguiremos disfrutando de esta tarde, después nos vamos a ver después de la coronación también, así que bueno, como Federación Argentina de Trote, todos los mensajes que quieras dejar en cuanto a eventos que se vienen o cualquier otra inquietud, el micrófono en tus manos. Sí, hemos arrancado bien con este primer evento, con realmente mucho éxito, nos quedan pendientes varios más, esperemos que la suerte nos acompañe, que Dios nos ilumine y que podamos poner el trote en el sitio al que realmente se merece, que esa es la vocación y la intención, no solamente de los dirigentes de la FAT, sino de todo el trote en general. Muy bien, José Luis del Vecchio, Secretario de la Federación Argentina de Trote.